...complicado prácticamente en el primer acercamiento de ellos a nuestra área. A partir de ahí, bueno, a Cenetana había salido mucho al ataque en la primera media hora, pero a partir de ahí menos todavía, ya nos han dado toda la iniciativa, se han encerrado y lo único que han intentado ha sido buscar alguna contra. Nunca han podido hacer esas contras, que eso, bueno, pues es muy positivo cuando vas perdiendo y nosotros, bueno, pues hemos, creo, tenido ocasiones y suficientes como para no haber pasado tantos apuros hasta última hora, que hemos conseguido el 2-1. Pero bueno, que la valoración es muy positiva, sobre todo por la remontada. Creo que los detalles nos han ido en contra, ese penalti en su primer acercamiento y luego el penalti que hemos tenido para nosotros, que en vez de darnos alas ha sido un mazazo, pero nos hemos sobrepuesto a todo, el equipo mentalmente ha sido fortísimo, hemos competido mucho, hemos sufrido y creo que hemos conseguido una victoria muy merecida que, bueno, que nos viene muy bien, la verdad, para empezar. Buenas noches, David. Te hemos visto eufórico. El gol del 2-1, imagino que a esa altura de partida ya no lo esperas. Te hemos visto salir a abrazar a tu jugador. Te has salido de lo importante que era ganar el estreno por todas las dificultades que hoy han. Sí, bueno, también era para aprovechar y dar alguna instrucción, ¿sabes? Pero evidentemente, tal y como ha venido el partido, con cómo se ha desarrollado, creo que ganar al final es muy importante para la confianza del grupo. Somos un grupo nuevo, somos un grupo que necesita mucho tiempo, mucho trabajo. Llevamos ocho días juntos nada más toda la plantilla. Necesitamos un poquito de tiempo y creo que esto a los chicos les viene fenomenal. Pero sobre todo me quedo con la mentalidad que han tenido de seguir intentándolo, de intentar hacer buen fútbol para generar ocasiones. Y por eso, pues bueno, la alegría que me llevo. Pero vamos, sinceramente, creo que hemos tenido ocasiones antes para no haber acabado 2-1 de esta manera. Al final el fútbol tiene esas cosas. Los paradones que ha hecho el portero, que para mí ha sido el mejor de la ceneta, al final es el que te da el 2-1 prácticamente. No, lo de Pablo es decisión técnica y Pedro ayer sufrió un contratiempo. Y bueno, pues uno más de todos los que sufrimos. Y no ha podido ir convocado, ¿no? Un tema muscular. Y Toro, nada, se ha hecho daño en la planta del pie. Pues nada, mañana habrá que hacer alguna prueba y ya veremos a ver qué tiene, ¿no? ¿Qué preocupa? Bueno, pedir que el Toro pida un cambio preocupa, preocupa porque no suele quitarse. Pero bueno, vamos a valorar mañana a ver qué pasa y a ver si no es nada importante porque sí que estamos sufriendo bastante en ese sentido. Te quería preguntar, David, por el mecanismo, el protocolo de los penaltis. Hemos visto a Borja que se hacía la pelota, luego ha ido Mollita a lanzarlo. ¿Quién es el encargado de lanzar los penaltis? Sí. Hoy era Mollita. Hoy era Mollita. Lo que pasa es que me parece que no se ha enterado Borja. Ayer lo hablamos. Al final Lucas Anáquer ha jugado con Borja. Ha sido compañero de Borja. Lo conoce. Hay más detalles y hoy no era el encargado. No sé si él ha cogido el balón o no, pero en un principio no era... No sé qué era, pero el encargado hoy era Mollita o Toro. Toro lesionado, pues tiene que tirarlo Mollita. ¿Una más? Vale. Me voy a preguntarle una más por mi parte. Era muy importante. No sé si lleváis tres semanas sin jugar un partido. Sí. Era difícil sacar este encuentro, ¿no? Primero los nervios del seco y el final sin automatismo. Sí, muy difícil. Por eso la alegría. Muy difícil. Al final, pues nos quedamos sin ensayo general. Al final, el día que la plantilla se terminó de confeccionar, tuvimos que parar por el coronavirus. Al final, cuando planeas toda la semana unas cosas, el último día alguien se cae. Muy difícil. Muy difícil. También me gustaría valorar lo que nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a un equipo, pues oye, que Arceneta sí, es un recién ascendido, pero el otro día fue superior al Valencia-Mestalla. Es un equipo con los mecanismos muy asimilados. Es todo muy complicado. La categoría es muy complicada. Los contratempos que hemos tenido durante el partido, pues es todo bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la satisfacción es grande por la victoria, aún sabiendo de que tenemos mucho que mejorar, sin duda.